Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. ¿Dónde se pueden encontrar a los seres más inusuales? Pues, en los sitios más inusuales del mundo. No es secreto que los animales más extraños, bellos y desconcertantes, habitan en los sitios más alejados del globo terráqueo, como junglas inexploradas, montañas altísimas, por las que el ser humano prácticamente no camina debido a su difícil acceso, y sí, también en las profundidades del mar. Por eso hoy, continuando con esta serie nueva del canal, en donde abordamos misterios y casos insólitos ocurridos en Alaska, quiero que revisemos un enigma que ha aquejado a los habitantes de estas tierras, desde mucho antes que los europeos arribaran a América. Y uno pensaría que con el pasar de los siglos, la conquista europea y la llegada de la globalización, así como la explosión del conocimiento en todo el mundo y los avances científicos y tecnológicos, no quedaría espacio en este planeta para los mitos y las leyendas. Pues, si este es tu pensar, vuelve a pensarlo. Porque la historia de la criatura que protagoniza el episodio de hoy sigue siendo avistada en las tierras de Alaska, y no solo por los indígenas descendientes de los pueblos Inuit, no. Han sido personas blancas que tienen otra cultura completamente distinta, el estadounidense promedio, si me permites decirlo de esa manera. Gente que no practica ni la religión ni las costumbres de los Inuit, por lo que no tendrían por qué creer en las historias antiquísimas que los Inuit contaban y que, según ellos, deambulaban por los bosques, las montañas y los glaciares de estas tierras desde hace mucho, mucho tiempo. Así que hay mucha, mucha gente en Alaska en la actualidad que afirma que lo que contaban los pueblos nativos hace siglos de leyendas y mitos no tenían nada, sino que eran una realidad. La criatura de la que te hablaré hoy es el Thorn-Gasuk. Esta criatura no es una criatura per se, sino más bien una entidad. Los pueblos Inuit afirmaban que se trataba de un dios oso, ya que precisamente este dios, cuando se hacía presente entre los humanos en el plano físico, tomaba la forma de un oso de color blanco de un tamaño colosal. Y no me refiero a un oso más grande que uno común, sino a un verdadero gigante que no habría manera que hubiera sido concebido en el planeta Tierra. Era un oso del tamaño de una montaña, prácticamente. El Thorn-Gasuk es considerado el amo de las ballenas y las focas, por lo que los pescadores en tiempos antiguos ofrendaban tributos para invocar a este dios y que así este les trajera buena fortuna en su travesía y que pudieran volver a casa con bien y, por supuesto, con sus barcos cargados de piel de foca y de ballena para el uso de ésta y su comercio. Sin embargo, este dios no era benevolente del todo. Como todos los dioses de la antigua América precolombina, el Thorn-Gasuk era visto como una fuerza de la naturaleza, por lo que podía actuar tanto para bien como para mal. Esta deidad era tan caprichosa que incluso es considerada por algunos como un demonio y no como un dios. Este concepto ya es mucho más moderno, pues como te digo siempre, en América no existía el concepto de demonios como tal, sino de malos espíritus o deidades negativas. Si el Thorn-Gasuk sentía que la ofrenda que le daban no era digna de él, se sentía ofendido y era capaz de una fuerza de destrucción como ninguna otra entidad en el panteón mitológico Inuit. Asimismo, también cazaba y despedazaba a aquellos que le faltaran al respeto y destrozaran a la naturaleza y el ecosistema. De hecho, se creía que era tan poderoso que el Thorn-Gasuk era el líder de los Thornath, un grupo de dioses protectores similares a él, pero de menor rango y poder. El Thorn-Gasuk también podía hacerse presente entre los humanos bajo la forma de un hombre muy alto y fornido de un solo brazo. O como un híbrido entre humano y oso de gran estatura, una completa bestia digna de pesadillas. Los Inuit decían que el Thorn-Gasuk era invisible para todos, excepto para los chamanes. Sin embargo, varios avistamientos en años recientes en Alaska demostraría que esta afirmación del pueblo Inuit estaba equivocada. En 1957, un pescador venía de regreso a casa a bordo de su bote pesquero. Mientras navegaba, se dio cuenta de que se aproximaba una tormenta y aún le faltaba un buen trayecto para llegar, por lo que decidió desembarcar y pedir refugio hasta que la tormenta pasara y fuera seguro navegar de nuevo. Justo en ese momento, el pescador iba pasando por la costa de la isla de Hinchinbrook. El hombre vio a la distancia una columna de humo, señal de que había gente viviendo ahí, gente a la que podría pedir ayuda y refugio. El hombre desembarcó en la costa y descendió de su bote, dirigiéndose hacia donde había visto la columna de humo. Cuando la halló, el hombre se quedó desconcertado, pues en efecto, había una columna de humo que salía de la chimenea de una de las casas. Se trataba de una pequeña aldea conformada por pequeñas casas muy sencillas. Pero lo curioso y lo que impactó al hombre fue que no había absolutamente nadie en la zona. Parecía un pueblo fantasma. Se asomó por las ventanas de las casas, pero éstas se encontraban completamente vacías y dentro de la casa de la que salía la columna de humo, tampoco había nadie. Sin embargo, se veía que la chimenea se había apagado hacía poco, por eso aún salía humo de ésta. Pero, ¿dónde rayos estaban todos? Parecía que literalmente los habitantes de la aldea de la isla de Hitchinbrook habían desaparecido. Confundido y pensando en dónde podrían estar los aldeanos, el pescador vio algo a la distancia, más allá de la villa. algo que se movía, pero que no había forma de que fuera algo de este mundo. El pescador describe que lo que vio era un oso de color blanco, de tamaño gigantesco, cuya estatura a cuatro patas superaba la altura de las chozas, las casas y los árboles circundantes a la aldea. La bestia gruñía guturalmente y caminaba de manera pesada y a juzgar por sus movimientos y sus gestos, el pobre hombre dedujo que el animal estaba furioso. Y claro, a juzgar por el tamaño de aquella bestia, el pescador lo vio como un absoluto peligro, por lo que dio media vuelta y se echó a correr de regreso a su bote, lo abordó y se hizo a la mar. Sin importarle la tormenta que se avecinaba, prefería enfrentarse a eso que al oso gigantesco que se encontraba en aquella aldea fantasma. Mientras el hombre navegaba hacia su hogar con las piernas temblorosas y la piel pálida, conectó todos los puntos sobre lo que acababa de ver. Aquel oso, fuera lo que fuere, era el responsable de la desaparición de los habitantes de aquella aldea. El pescador desconocía la leyenda del Thorn-Gasuk, pues era un hombre blanco que no era nativo de aquellas tierras, por lo que no había forma que su mente hubiera podido fabricar la imagen de un oso blanco gigante más parecido a una entidad que a un animal. Y desde entonces, el misterio de la desaparición de los 70 habitantes de la aldea que se encontraba en la isla Hinchinbrunk ha aquejado a la humanidad. Los historiadores han desarrollado varias hipótesis y teorías que podrían explicar la desaparición de los aldeanos de esta villa, pues hasta la fecha se desconoce. La favorita de estas teorías es aquella que afirma que huyeron fuera de la isla debido a que un grupo de furiosos y sádicos conquistadores españoles se aproximaban al sitio. Pero esta teoría no ha sido corroborada hasta la fecha. Porque para hacer aún más grande el misterio, lo que sí se ha determinado es que los habitantes de la isla no fueron víctimas ni de un tsunami ni de ningún otro fenómeno natural, pues no hay huellas ni rastros de que la isla Hinchinbrook haya sido azotada por un fenómeno meteorológico de consecuencias catastróficas, por lo que esa no fue la razón de la desaparición de 70 personas en este lugar. Tampoco murieron debido a una plaga o una epidemia, ya que no han sido hallados cuerpos enterrados en el lugar y tampoco regados por el sitio. y claro, ningún cuerpo ha sido hallado dentro de las casas y chozas abandonadas que hasta la fecha siguen de pie en la isla. Y además, la isla hasta el día de hoy sigue siendo un lugar fértil en el que abundan los recursos naturales, así que la falta de estos tampoco fue la razón por la que desaparecieron los habitantes de la aldea, convirtiéndola en un pueblo fantasma. ¿Será que en efecto la bestia antinatural en forma de oso que este pescador vio en 1957 fue la responsable de la desaparición de tantas personas? Porque en verdad pareciera que se las tragó la tierra sin dejar rastro alguno. Tal vez esta bestia que el pescador vio en efecto era el Thorn-Gasuk quien fulminó a los 70 habitantes de la aldea por considerar que alguna de las ofrendas que le hicieron no era digna de él. Y ese no es el único testimonio con el que contamos. A continuación te presentaré un par más que se suscitaron de hecho en años mucho más recientes. Más o menos en el año 2011 un joven se encontraba pescando al sur de Alaska precisamente cerca de la isla Hinchibrook cuando de repente algo golpeó su bote. No había sido la marea pues el golpe había sido sólido y de hecho bastante fuerte. El joven pescador miró hacia el agua creyendo que había sido una ballena o algo similar pero se sorprendió de sobremanera al ver bajo el agua muy cerca de la superficie lo que parecía ser una enorme pata de oso de color blanco que rápidamente se sumergió hacia las profundidades. Esto ocurrió cerca de la costa de Córdoba Harbor a unos cuantos kilómetros de la isla Hinchibrook en la zona sur de Alaska. Prácticamente en el mismo lugar que el avistamiento de 1957 pero muchas décadas después. Antes de pasar a la parte más interesante del episodio quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te gusta mi forma de narrar estas historias. No olvides seguirme en mis redes sociales las cuales son TikTok Instagram Facebook y Spotify También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube Rix y los Amos del Multiverso Si quieres tu ejemplar de mi libro La Orden de Kamasots ya disponible en Amazon a un super precio solamente haz clic en el enlace que está en la descripción de este video Y si quieres que narre tu experiencia paranormal en el canal envíamela a mi correo electrónico necronomiconrelatos arroba gmail punto com o a mi número de whatsapp el 563800 0345 Ahora sigamos adelante Unos años después ya en tiempos aún más recientes entre 2017 y 2018 un chico de nombre Paul Bardell tuvo un encuentro con un ser que podría ser el mismo que vieron el pescador de 1957 y el pescador de 2011 Paul se encontraba tomando una caminata en la zona boscosa de Córdoba Harbor a pies de la montaña En eso vio algo gigantesco entre las rocas pendiente arriba algo de color blanco sobre lo que la luz del sol resplandecía con mayor intensidad reflejándose en su pálida tez Paul menciona que también había un olor como a brisa marina en el ambiente lo cual habría tenido sentido si hubiera estado en la costa más al este pero se encontraba en mitad del bosque así que no tenía sentido la presencia de aquel aroma que además había surgido de la nada Paul se inquietó al darse cuenta de que aquello blanco entre las rocas de la montaña se movía pero ¿cómo era posible? aquello era tan grande como uno de los montículos apilados a faldas de la montaña y como si hubiera leído los pensamientos del joven aquella cosa gruñó fue un gruñido tan potente y tan profundo que hizo que Paul se sacudiera aquella bestia desconocida sonaba molesta y territorial Paul no podía ver bien al monstruo pues éste le estaba dando la espalda y además las múltiples rocas del panorama le bloqueaban gran parte de la visión sólo veía que era enorme como del tamaño de un elefante si no es que más grande era de color blanco y se movía a cuatro patas Paul subió la pendiente que tenía cerca para ver mejor pero cuando llegó a una zona más alta en donde podría ver mejor a la bestia ésta ya había desaparecido el chico miró alrededor pues no había podido llegar tan lejos en tan poco tiempo y menos teniendo el tamaño que tenía aquella cosa y tampoco había dejado huellas ni nada que sirviera para seguirle el rastro y es que pareciera que esta bestia colosal de color blanco posee la habilidad de o correr a una velocidad superior a la de un leopardo o de desmaterializarse como si de un fantasma se tratara así también lo afirma un piloto aviador de nombre Noah Silver quien es nativo de Alaska y ha vivido ahí toda su vida Noah afirma que una noche de 2004 se encontraba sobrevolando una zona despoblada de árboles cercana a una costa cuando de repente desde el aire pudo ver a un oso gigantesco de color blanco y por gigantesco Noah dice que este animal era por lo menos tres veces mayor en tamaño a un oso polar que ya de por sí son los osos más grandes del mundo el piloto que volaba a pocos pies de altura lo cual le permitía ver perfectamente el terreno debajo de él viró para volver al sitio en donde había visto a la criatura y echarle un mejor vistazo sin embargo aunque esto le tomó menos de un minuto cuando volvió a pasar por el área del avistamiento el oso ya no estaba ¿qué es esta criatura que varias personas han avistado al sur de Alaska desde hace siglos realmente es un dios o se tratará de una especie de oso gigante aún desconocida por la ciencia moderna sé que muchos estarán pensando que esta criatura avistada en Alaska no es más que un oso polar pero en la zona sur de Alaska que es la zona en donde se han dado todos estos avistamientos no existen los osos polares estos bellos animales habitan en zonas mucho más frías al norte de Alaska así que no hay manera de que los avistamientos se hayan tratado de osos polares la otra posibilidad es que se trate de una especie de oso primitivo como el oso de hocico corto cuyo nombre científico es Arctodus simus una especie de oso extinta hace unos 12.500 años este ejemplar medía más de 1.80 estando a cuatro patas y parado sobre dos medía más de tres metros y medio de altura sin duda las proporciones de este oso extinto podrían coincidir con las de la criatura avistada cerca de Córdoba Harbor desde 1957 sin contar los múltiples encuentros que se mencionan en las leyendas antiguas de los Inuit varios siglos atrás y por último se barajea la posibilidad de que se trate de un críptido es decir de un animal tan extraño y de tan poca población que sus avistamientos por el hombre son contados y por ende la ciencia moderna los desconoce no sería tan descabellado pensar que en Alaska uno de los rincones más alejados del mundo y que tiene extensiones de tierra enormes que aún ni siquiera han sido exploradas por el hombre pudiera existir una especie de oso gigantesca dos o tres veces más grandes que la especie de osos más grande del mundo el oso polar aunque si esto fuera cierto tendría que haber varios ejemplares de estos osos gigantes habitando al sur de Alaska lo cual volvería imposible el hecho de que nadie los viera porque no hay manera de que el oso que vio el pescador en 1957 sea el mismo que el que fue avistado en 2018 en Córdoba simplemente el animal ya debería llevar décadas de muerto debido al paso del tiempo o será que más bien en efecto la criatura avistada en estos terrenos de Alaska no es un animal sino un antiguo dios tú que piensas crees que el Thorngasuk sea real o se trata de algo más comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios no olvides dejar tu like y compartir este vídeo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio si aún no lo has hecho suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo no te vayas sin seguirme en mis redes sociales las cuales son tiktok instagram facebook y spotify también suscríbete a mi canal secundario aquí en youtube rix y los amos del multiverso si quieres tu ejemplar de mi libro la orden de camas ya disponible en amazon solamente haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo y si quieres que cuente tu experiencia paranormal aquí en el canal envíamela a mi correo necronomiconrelatos arroba gmail punto com o a mi número de whatsapp el 56 38 00 03 45 esto fue el grimorio de rix y el enigma del torn gazook en alaska nos vemos en la oscuridad y el